Como el hijo pródigo andaba por este mundo, en trivialidades y placeres vanos, los falsos amigos pronto se marcharon. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Melson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guaviare. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Por eso nosotros cada semana meditamos el Evangelio y hoy lo tomamos de San Lucas en el capítulo 15, versos 1 a 3 y 11 a 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, si no desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La tentación siempre acecha la puerta de los hijos de Dios y aunque podemos decir no, muchos se dejan seducir peligrosamente por los halagos del mundo. De los dos hijos de la parábola, uno se alejó del padre deslumbrado por el mundo y lo recuerda y vuelve a él. No tanto porque se haya arrepentido, sino porque se sumió en la miseria al verse privado de sus beneficios. El padre de la parábola acepta la imperfección de este arrepentimiento porque ama a su hijo y quiere tenerlo con él en casa. Lo mismo pasa con el pecador que voluntariamente se aleja de Dios y retorna luego aporreado por la vida. Es que la experiencia del mal y el reconocimiento de ese mal pueden, aunque suene paradójico, constituirse en trampolín para el encuentro con Dios, porque sólo desde esa experiencia se puede experimentar el perdón. La experiencia del mal es muy a menudo causa de gran tristeza y a la vez preparación necesaria para reencontrarse con Dios. Pero para que la experiencia del mal pueda ser trampolín para la experiencia de Dios, deben darse varios elementos. En primer lugar, que el hombre reconozca la terrible frustración que provoca poner las ilusiones en las riquezas y deleites del mundo. Si así lo hace, Dios viene en ayuda de esa frustración e invita a poner la meta esperanzada sólo en él y hacer de él el mejor de sus amigos, el más valioso de los tesoros. En segundo lugar, el pecador debe aceptar que no se puede destruir el pecado por una acción del hombre, sino sólo por una intervención misericordiosa de Dios. El padre de la parábola salió al encuentro del hijo antes que éste pudiera siquiera dirigirle la palabra. Asimismo, en la vida cristiana es Dios quien comienza, sostiene y lleva a término todo proceso de conversión. Y aunque ciertamente se reconoce la bondad de los méritos, de todos modos, toda transformación exige que Dios nos venga al encuentro. En el sacramento de la reconciliación, el sacerdote es un signo sacramental del padre de la misericordia, que ante el arrepentimiento verdadero viene a realizar la reconciliación con Dios y con la comunidad. Pero hay un segundo hijo lleno de enojo y soberbia que reclama al padre por su actitud misericordiosa y con altanería exige para él un cúmulo de derechos. El padre con dulzura lo corrige. Es que Dios no quiere a ninguno que se alce en altivez y que pretenda poner sus méritos delante de él. Dios nos ama con amor gratuito. Nos ama antes que nosotros lo hubiéramos podido amar. Así como aplastó la soberbia de la torre de Babel que quiso llegar al cielo para encararse con él. Así como despreció la pedantería del fariseo del templo. Así como derribó a los soberbios de sus tronos. Así despedaza toda soberbia en sus hijos amados. Ante Dios solo podemos ofrecer la confesión humilde de nuestra honda indignidad. Solo quien reconoce su mal y sufre frente a Dios puede descubrir su bondad y esperar su perdón y rezarle con la oración más natural, Señor, ten piedad. Este es casi un gemido que surge silencioso del corazón y que aflora espontáneamente sobre los labios, dejando en el alma la sensación serena de estar constantemente frente a Dios en la verdad del propio ser necesitado de reconciliación.